Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Monster Hunter World, aquí seguimos dándole cañita Bueno, pistachos, vamos a ir hoy a por otro de los monstruos que nos hacen falta por matar Ya sabéis que en el capítulo anterior intentamos meterle cañita a la Diablos Negro, pero no hubo manera La verdad es que es un bicho fortísimo, yo creo que el Diablos Negro y el Rata Los Celestes son un poquito los más duros a los que nos hemos enfrentado Todavía no nos hemos cargado ningún Dragon Arciano al margen de Energigante Y la verdad es que tengo que farmear un montón de cosillas para ir mejorando también un poco las armas Pero bueno, voy a dejarlo un poquito para fuera de cámara, porque la verdad es que desde lo del Energigante no he podido darle fuera de cámara nada Así que vamos a cargarnos a otro de los bichos que tenemos cuentas pendientes con él, ¿vale? Que todavía no lo he traído al canal, entonces vamos a darle a la nueva misión Yo creo que ya cogí la investigación de él, así que debería aparecer por aquí, por algún sitio, este El Bacelgius, este, ¿vale? El Bacelgius, que además tengo una investigación que nos puede soltar un material de estos dorados Así que a ver si suerte Dos bronces y uno de oro, así que a ver si suerte Estaría muy bien, la verdad Mira, aquí tenemos el Diablos Estas son otras investigaciones que está haciendo el Rata Los Celestes que anda por aquí Y bueno, la Rata, hay algunos de ellos Vamos a elegir el Bacelgius, este Vamos a hacerlo en solitario A ver, este enemigo, os cuento cosillas sobre él, ¿vale? Vamos a salir en el campamento, ¿qué? ¿En el 1 o en el 11? Yo creo que en el 1 Y vamos a utilizar un cupón ¿Qué hago? ¿Utilizo un cupón? No, yo creo que no No, porque no necesito especialmente piezas de él ¿Quieres publicar la misión? ¿Gastarles un intento y guardar los datos? Sí Vale Lo que os digo Este bicho, este monstruo Es débil al rayo, ¿vale? A la electricidad Entonces si vais a pegarle con él Aseguraos de ir con un arma bastante potente eléctrica Yo ya sabéis que llevo esta Que lleva afinidad, más o menos capacidad crítica Más o menos un 40% Creo que es un 40%, 40, 45 Me parece que lo pone por aquí Sí, afinidad 40%, ¿vale? Tenemos un daño total de 581 más 240 Eso nos coloca en 700... No, 821, si no me equivoco Está bastante bien Pero el problema de este tío Ya no es el daño que mete O lo fuerte que sea Sino que es muy resistente Tiene muchísima vida, ¿vale? Así que eso es un problema Así que habrá que cerciorarse De hacerle suficiente daño Porque una vez casi... Una de las veces que me fui a por él Casi me quedo sin tiempo, ¿eh? Así que mucho cuidado Mucho cuidado porque es un tío Que aguanta muchísimo Aguanta lo más grande Así que vamos a poner las curibayas La herramienta esta de trampas Me parece que la voy a guardar aquí en la caja Y no sé qué más poner Drogas demoníacas No sé si tengo todas Vale, solo tengo dos Vale, suficientes Vamos a poner opciones máximas también De estas Y no sé si llevarme algo más Voy a armar una trampa de escollo Vale Y qué más Qué más metemos No sé qué más meter A ver Cápsula boñiga Por si viene algún bicho Y qué más Qué más Qué más Venga, nutrientes y tal No llevo, ¿verdad? No Vamos a pillar Y... Bebida energética Sí Qué más me puedo llevar Qué tengo por aquí útil A ver Antídotos Yo creo que antídotos no Barriles Por si se echa a dormir Bueno Podría ser Venga Voy a llevarme unos cuantos barriles Vale De todas maneras Si le doy a crear objetos ¿Qué tengo aquí para crear? Catalizador Inmunizador Polvo de tal Bebida energética Droga demoníaca Polvo de demonio Pólvora Bomba de barril grande Esa es la que tengo Esta no sé cómo se hará, tío Esta no sé cómo se hará ¡Ey! Megabomba de barril, tío Vale O sea, podemos crear megabombas de barril De estas Qué chulo, tío Pues voy a crear dos Estas son las bombas Esas súper tochas Son enormes Son enormes esas bombas Pues, claro Yo pensé que Las cosas estas que tiene el interrogante Yo pensé que no se podían hacer Inmunizador Vale, vale, vale O sea, que sí las podemos hacer Bomba de rebote Vale, vale, vale Interesante, ¿eh? Barril pequeño Espera, espera, espera Pues vamos a Inmunizador Quiero fabricar un inmunizador de estos Catalizador Fabrica bastantes Fábrícame 10 Catalizadores Acabo de descubrir Cosas con el A la hora de crear objetos ¿Vale? Acabo de descubrirlo ahora mismo Vale, espera un segundo Medicamentos Tal, no sé qué Vale Y ahora con los inmunizadores Podría crear esto Que tengo un cuerno de Kelby aquí O esto Extracto nutritivo No sé Vamos a crear esto, por ejemplo ¿Qué me ha dado? Poción antigua Vale Guay Y ahora esto Extracto de poder con catalizador Vale Sácame esto también A ver qué es Zumo de poder Disminuye la sensación de cansancio Rece el gasto de resistencia Por un tiempo Joder, qué chulo Vale Y esto Vale, no tengo drogas demoníacas Crea Crea unas cuantas Créate dos De hecho Vale Y ahora Crea Vale Mega droga demoníaca Joder, qué bien Semillas de poder ya no me quedan Esto Piel de armadura más extracto Claro, piel de armadura hay que crear Vale, pues Vamos a crear una Por ver Por ver cuál es el objeto Vale Cuál es el ítem Vale ¿Qué me ha dado? Piel de armadura más Aumenta la defensa más incluso que la piel de armadura Joder, qué bueno Vale Y esto Inmunizador y semilla de armadura Dale Vale, me ha dado píldora de armadura Una píldora que aporta temporalmente a tu piel La fortaleza del metal Voy a usar ese tipo de cosillas para el Diablos Negro, me parece a mí Porque me va a hacer falta, yo creo Bomba de rebote Nada Bomba de barril grande Escama de pez Pólvora Escama de pez pólvora real Cápsula boñiga De estos vamos a hacer Cápsulas boñiga Quiero porque luego los bichos se juntan Y es un coñazo De hecho vamos a hacer otra once Y de estas también Vale Y yo creo que de aquí ya está Pues hemos desbloqueado un montón de objetos Con la tontería Nos quedan por aquí unos cuantos pendientes Pero vamos, está bastante bien Hemos desbloqueado un montón de cositas Cuerno de kelvin Eso molaría A lo mejor con esto se hacen las pociones máximas Y esto también me queda Mandragora Vale Plantaré un poquito de mandragora Vale, pues muy chulo Muy chulo Vale, pues entonces vamos a gestionar objetos otra vez Vamos a pillar cápsulas de estas Por un tubo Y en vez de las bombas estas Voy a pillar las grandes Las megabombas de barril, vale Como se duerma le voy a meter Le voy a hacer daño por un tubo Droga demoníaca Vamos a llevarnos las tres Vale Vamos bien Vamos bastante bien preparados Venga, vámonos El problema de este bicho es que tiene un montón de vida Y las otras veces que me he intentado enfrentar a él El problema ha sido que casi me quedo sin tiempo Vale Y parece mentira Porque son 50 minutazos Pero aun a pesar de esos 50 minutos Es que tiene mucha, 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 mucha vida Y haciéndole daño, eh Haciéndole daño Y aun así el tío aguantando, aguantando, aguantando Así que Espero que las megabombas de barril funcionen Espero hacerle suficiente daño Creo que la última vez que le pegué No sé si tenía el colmillo de Kadachi 2 Madre mía Me dejan al lado de Lodogaron, ¿sabes? Vete, vete, vete No quiero historias contigo, eh Vete Vete de aquí que no quiero historias contigo Vamos a ir un momento al campamento A comer y eso He visto también marcas de dragón antiguo, ¿vale? Las iré cogiendo, no os preocupéis Pero sobre todo quiero volver a farmear un poquito a Ener Gigante, ¿vale? Porque le he matado solamente una vez Y necesito más Necesito más Más piezas Vamos a comer de aquí Que nos dé vida Puntería, limpiador Protector y protector feline Más dos Protector feline más dos, eh A lo mejor nos cura un montón de veces Eso está bien Vamos a dejarnos La Lodafilar Cerca Para pillar el bonus ese De que no se me gaste el afilado Mirad, ahí hay una huella de dragón enciena Vamos a pillarla Pues me ha dado bastante investigación, ¿eh? Con la tontería Sí, sí, sube bastante Está bien Bueno, vamos haciendo esto Y ya lo vamos dejando hecho Mientras buscamos al otro Vale Ya le llevamos casi por la mitad Está bien Vale Por aquí está el odogarón Ahí arriba Odogarón Huellas Nada Vamos a pillar algo para las lingas Que si no Luego no tengo como Como reventar las bombas Que en el otro episodio Le tuve que dar con la espada, tío Vale Aquí está el gran girros este Me parece que me voy a dar la vuelta Yo creo Voy a ir por aquí Mira, aquí hay mineral No, me voy a ir por arriba, ¿eh? Me voy a ir por arriba Odogarón Bueno, montó el ruidillo Que hace el odogarón Vale, a ver Más huellas Más cosas ¿Dónde hay? Estoy dando la vuelta otra vez ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser, tío Es que este sitio Es un poco lioso Aquí hay otra vez Para picar Vamos a darle un poquito ¿Esto que es del gran girros o qué? Sí Nada Sube Al final el veneno este Te quita un montón de vida Con la tontería, ¿eh? Pero un montón Te quita un montonazo de vida Después de un rato Pero bueno Te la vas curando luego también Cuando vas a zonas que no tienen veneno También te la vas curando Estoy oyendo ruido ¿De quién? ¿De el odogarón? Aquí está El bazelgeus este Toma En la boca 52 Vale Ahora llegan Llegan los problemas, ¿eh? Cuidado Está tirando a camas Cuidado Ahora se tira En plancha Vale Cuidadito, ¿eh? Al final no he afilado No me he acordado, tío La cola Venga, va Deja de rugir No seas pesado Hay que meterle, ¿eh? Porque tiene un montón de vida Si no Cuidado, cuidado Si no le metemos Es mejor recibir un poco de daño Y hacerle daño a él Que Que hacerle No hacerle el suficiente Eso es peor Cuidado Ahora va a venir Se va a estampar A la vuelta Ahí viene Había una escama o algo La quiero Vale Una garra Estupendo Vale Buen daño No es difícil, ¿vale? Lo que pasa es que hay que estar pendiente un poco de las escamas Si me veis un poco callado Porque estoy concentrado En cuanto hablo la cago Cuidado Lárgate de ahí Vale, bien Cuidado Ah, tío Pensé que no me daba Voy a poner la pipeta Me rentan más, yo creo Vamos Nos quedamos un poquito Vamos a esa cola No Venga ya, hombre Déjame irme Déjame irme Venga, ahora, hombre Ahora me quedo tonto Vamos, mordiscos Dame Dame un golpe Venga ya, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me haya quedado arrinconado En esa mierda de sitio Joder, de verdad Quita Carne cruda Piel de Draco al lado más ¿Y qué consigo? No sé No entiendo ¿Qué consigo con todo esto? Carne cruda ¿Quieres hacerle pedido entregado Entregando el objeto Y 60 puntos? Si le diga que sí ¿Qué? No puedes pedir que cocines más objetos Hasta que hayas terminado La solicitud actual No entiendo eso Mira, me voy a tomar meganutrientes Porque es que si no Joder Qué rabia, de verdad Me ha matado de la manera más tonta Más estúpida Me ha dado un golpe El primero así injusto Porque me ha dado totalmente Refilón ahí De mala manera Y luego mordisquitos No me ha desatontado Y ya está Al segundo golpe Te quedas idiota Y la historia de siempre El rico stun Y ya está Joder La verdad A ver La stamina Vamos Rapidito Vale Bébete la droga Demoníaca Vale Y ahora Ponte el afilado ¿Dónde está? ¿Dónde está? A fila Vamos A por él No me gusta Tomares este sitio Es súper pequeño Va a pegarnos contra él Vamos Deja de gritar Se me va el afilado Vamos No te quedas Venga hombre Si es que Joder Se pone a ladrar macho Y me quedo tonto No me deja hacer nada Mientras ladra Termina el antes de ladrar Que yo de desatontarme Se supone que acabamos a la vez No No Estás un poquito Mierda Cuidado Cuidado eh Joder De verdad Que asco de ataque Ahora otra vez ¿Verdad? Quita Déjame en paz Sube Haz el favor Sube ya Tardas mucho En racionar Es que tarda muchísimo En racionar Tío ¿Por qué tanto? Me lo dogaron Venga Échame un cable Eso es Hazle daño Le está dando Le está dando bien Dale Odogarón Vamos Dale duro Cobra Cobra Lodogarón Yo sé que cobra Lodogarón Pero bueno Algo de daño Que le puedas meter Está bien hecho Partes rotas Colita fuera Venga Venga Iros por ahí Déjame coger esto Odogarón Pórtate bien Vale Coraza Estupendo Vámonos Déjame en paz No quiero No quiero saber nada de ti Déjame en paz Déjame en paz En serio Es que es súper pequeño El espacio este Tío No Joder Si es que no entramos Tío En este sitio Es súper canijo El sitio este Venga Envenenate un rato Está envenenado Déjame en paz Déjame en paz Vamos Dale hombre Eso es Dale un golpecito Aunque sea Nada tío Joder Reacciona Vamos Que viene Qué pesado es tío Si es que no hay hueco No hay hueco Y es muy pesado Mírale Plastita es Ahí está Ahí está A por él Dale 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 No mejor obseo Dogarón No tío Me ha sacado de arriba Lodogarón Tío ¿Por qué se tiene que meter? Vale Aparte rotas Está bien Ahí le hemos hecho más daño a Lodogarón Que otra cosa Pero bueno Vale Lárgate de aquí Quiero la pieza esa Vale Lágrima de Wyvern Vamos a afilar Cuidado que viene Vamos Ven aquí Lucha aquí abajo No viene tío Pues subo yo Se está pegando con el gran Jirros Venga Aquí por lo menos no hay veneno De ese horrible Cayo Vamos Entre el gran Jirros y yo No tío Bueno se la ha metido él también Me vale Se la ha metido él también De hecho a mí me la ha metido sin querer Por darle a él Venga Uf Mal sitio eh Lo están atacando todos Es lo bueno Gran Jirros Vazelgius No tío Pero me pongo detrás de una columna tío Y te da igual Lo atraviesas o que pasa Venga ya hombre Está a tu casa Bajas o que Está ya cansado o que Vamos ahí No Error eh Ah no se ha pirado Vale 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 A ver no lo llevamos mal Hemos muerto la primera vez Pues por idiotas Porque nos hemos quedado ahí encerrados Y Pero vamos no es difícil Lo que pasa es que Enfrentarte a este tío Precisamente a la investigación Aquí Pues es un problema Porque Es un sitio muy cerrado Sabéis Es bastante cerrado el sitio Quita en medio eh Odogarón Que no quiero bronca contigo Es más Si me sigues mejor que mejor Así te pegas con el otro Me quedo sin estamina Corre que viene Que lo tengo detrás Eso es Ahora no viene el Odogarón Se ha quedado por ahí Se pira otra vez macho Pesado es Pues este tío El Baselgius este Es el que Principalmente os va a dar Las armas Explosivas Vale o al menos Muchas de ellas A mi me desbloquea No se si una o dos Armas explosivas Así que es interesante Es interesante acabar con el Y que os de cosillas Vale Dos golpecillos Lo hemos sacado ahí No le das tío Venga ya Vamos hombre Cuidado eh Que ahora como cargue Vale Hace eso Estallan las cosas Cuidado Está Está tocaete O son cosas mías Tío Yo no le echo tanto daño Como para que esté tan tocado Es verdad que los golpes Que le meto Le pican mucho Pero vamos Tampoco Cuidado 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 Viene para acá Cuidado No tío Venga ya Y ahora me va a pretender Cargar y no dejarme Ni respirar ¿Verdad? Para matarme de un golpe Que asco de bicho De verdad Odio los bichos Que te spamean Súper rápido Los ataques Para pillarte Y que no puedas Hacer nada Lo odio O al final Los que te pillan Al final Es que te pillan una Te atontan Y ya está Y ya te encierran Está Súper cabreado Ahora No Aquí la hemos liado Sí Se acabó Se acabó Se acabó Tío Es que No me puedo quedar Aturdido Tío Dos horas De verdad Dos horas aturdido En serio Joder Es que son dos horas Aturdido Macho Es que Verdad Que tortura Llega un momento En el rango alto En el que los enemigos Por cada golpe Te aturden Por cada golpe Te aturden Con el diablos negro Era igual Por cada golpe Punto Aturde Joder Tío Que vale Que a lo mejor Si me como dos golpes Vale Pero es que Abusan Es que abusan Los bichos Ya de eso Mucho Y el problema Es que estamos En un espacio Súper cerrado Tío Y es que No me gusta Enfrentarme A este tío En un espacio Tan pequeño Porque él carga Con el cuerpo Y es que Te da seguro Te da seguro Porque él es enorme Vaya dos muertes Más estúpidas Y más absurdas Las dos Pues no puedo morir Otra vez Como muera otra vez Voy a jugar Sobre seguro Ahora Voy a jugar Sobre seguro Venga Toma Para que juegues Seguro Y luego Es que Hay veces Que te pones Detrás De una Columna Y dices Pues no sé Si me dará Si el ataque Traspasará Si no Traspasará Llega un momento En el que Ya no sabes Vas a volver O qué Tiempo restante Diez minutos No jodas Diez minutos Tío ¿Qué me estás contando? Pues tengo que darle Con todo Si no No me lo paso Pero no me ha dado 50 minutos Me ha dado Muchísimo menos ¿No? Tiempo No sé Me ha dado Muchísimo menos tiempo Vamos Bicho del infierno Pues tengo que darle Con todo No Joder Me tengo que comer La cosa esa Tío Venga Vamos Levanta Levanta Que te da Tres horas En levantarte Muévete No sé No sé Si me lo voy a pasar Diez minutos Es muy poco tiempo Vamos Estate quieto Ya Deja de hacer eso Cuidado Joder No Lárgate de ahí Vamos Bicho del infierno Vete ya a dormir Y te coloco los barriles esos Pilla la miel Es que esta investigación Es puñetera Porque no es 50 minutos Creo que es mucho Menos tiempo Ahora se pira otra vez ¿O qué? No Vamos Vamos Hay que darle Con todo Joder Es que Tío Vamos Mordiscos Espabila No me has curado ¿Eh? No me cura El gato este Hace lo que le da la gana Vamos Eso es No 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 Qué pesado es Tío Qué pesado es Qué pesado es Y que no te puedes acercar Hasta que la acabe Más Más plasta Más plasta Vamos Vamos Hombre Cáete Cáete ya Eso es Dios Le hemos hecho muchísimo daño Ahí Vamos Se pira a dormir Yo creo A ver Le podemos tener No No se pira a dormir Está todavía ahí Vamos A fila rápido ¿Dónde está? Vámonos Vamos Vamos No No Tío Por favor Vamos Levántate No tardes tres horas Que tardas claramente más que él En levantarte Y en todo Vamos Es que tarda muchísimo Tío De verdad No sabéis cuánto tarda Tarda demasiado Vamos Ve Ahí viene Vamos Racciona Me quedan cinco minutos Buah Del todo nada El todo nada Me parece a mí Que va a estar esto Es que hay que Hay que darle mucho Vale Está jodido Está jodido Vamos No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita Vamos a por él Vamos a por él Ya ¿Se habrá ido a dormir? Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos No sé si me lo voy a pasar Es que me da muy poco tiempo En esta investigación Vamos Esa estamina Por Dios Quitaros Quitaros De en medio Todos Se me muere el personaje Tío De estamina De verdad Vamos Hombre No me da tiempo Es que se ha ido a Narnia Tío ¿Dónde está? Se ha ido lejísimos Tío Venga Está durmiendo Dime que duerme No me da tiempo Tío Cinco minutos Está durmiendo Venga Vamos a ponerle Las bombas Bien Otra Vale Toma No me lo puedo creer Tío Vamos Eso es Dale Hombre Deja de correr Por Dios Vamos Venga ya Vamos Reacciona Antes que él Joder Y otra vez a volar Es que solamente Por todo lo que vuela No me va a dar tiempo Vamos A por él Vamos Hombre Si ya te tiene que quedar nada Vamos Vamos Deja de gritar Deja de gritar No Tengo que curarme Vamos Vamos No se muere No se muere No se muere Vamos Muérete Le estoy metiendo Lo más grande Y no muere Tío Le estoy metiendo Lo más grande Y no muere Mi única esperanza Es meter una trampa Y meterle con las bolas Tranquilizantes Porque no muere Vamos Ahora Ya está Capturado Uff Madre mía Tío Dios Muy dura La investigación Esta Muy dura No se cuanto tiempo Me habrá quedado No se cuanto tiempo Me habrá quedado Pero durísima La investigación Esta Durísima Porque casi No te dan tiempo Y el sitio Donde te enfrentas A él Es una mierda Es el peor El peor sitio En el que te puedes Enfrentar A él Es este Recibes daño Poco a poco Residual Y encima Muy poco tiempo Muy poco tiempo Te dan Fijaros Eran 30 Eran 30 minutos En lugar de 50 Eran 30 minutos Y A falta de 28 segundos Prácticamente Prácticamente 27 segundos Lo he conseguido Pues porque En el último momento Me he acordado Que lo podía capturar Si no No lo hago Si no No lo hago Ni de coña Bueno pistachos Pues esto es un Bacelgius Ya lo tenemos Subidito al canal Escama de Bacelgius Cola Hueso escudo Otra escama Cola Garra Hueso escudo Esfera de armadura 3 Joyas Hueso escudo Hueso escudo Hueso escudo Hueso escudo Hueso escudo Espoleta Garra Coraza Ala Coraza Nos ando un montón De cosas Escama Otra coraza Otra garra Y 3 escamas Ala Brutal Dragonita Y Ardenuez Vamos a atasar esto A ver que tal Experto en insectos Mi Antes se han grado Mi Nada en el otro mundo Bueno está bien Hemos conseguido un montón de progreso De un dragón anciano Está bien Nos venía bien Y ya tenemos subidito al Bacelgius este De las narices Así que está muy bien Si yo recuerdo que La otra vez que lo maté Lo maté a falta de 5 minutos Me salió mejor Le hice más daño No sé Tuve más oportunidades De darle y tal Realmente no tiene tanta vida Lo que pasa es que En esta investigación concreta Que yo me he cogido Te dan 30 minutos Nada más Entonces yo recomiendo Hacer lo que he hecho Precisamente Que es capturarlo Porque como El bicho ya esté tocado Y estéis nada más que intentando Matarle 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 A ver si se os va a ir el tiempo Porque 30 minutos es poco 30 minutos para matar a este tío Es poco Y además yo el arma eléctrica No la tengo en el último nivel La tengo de rango 6 Me parece La tengo de rango 6 Así que Es buena idea Intentar capturarle Bueno pistachos Pues nada más Esto ha sido Un Bazzelgius Ya sabéis Ya veis que no es un bicho Del otro mundo No es nada del otro mundo Hay mucha gente que le asusta mucho Este bicho ¡Ah! Porque es el bicho más fuerte No, no, no Que va No es el bicho más fuerte Ni de lejos Rata los celestes Es más fuerte Diablos negro Es más fuerte Cualquiera de todos esos Es más fuerte Así que ya Ya lleva tocando Meterle caña a este Y nada más En el siguiente capítulo Espero haber Hecho fuera de cámara Un poquito El arma del Ner gigante Haberme sacado por lo menos El arma del Ner gigante La armadura no lo sé Si me la sacaré No lo sé Pero por lo menos El arma sí ¿Vale? Y ya con el arma Pues ya podemos ir tranquilamente A por los dragones ancianos Y no se me olvida No se me olvida El Diablos negro El Diablos negro También fuera de cámara Haré un poquito El arma del Legiana ¿Vale? Para hacerme un arma buena de hielo Y con el arma buena de hielo Ya nos volveremos a A meterle caña Al Diablos negro A aquel que tengo Una cuenta pendiente De momento De momento ha sido El que más me El que más me ha humillado De todos De todos Es que ni siquiera Ner gigante Me humilló tanto O sea De momento El Diablos negro Ha sido Para mí es El peor Ahora mismo A la hora de enfrentarse a él Es el Diablos ¿Vale? Porque incluso Contra el Rata Los Celeste Tengo más herramientas Tengo un set Que me quita totalmente El veneno Me da mucha vida Me da mucha defensa Contra el fuego Pero contra el Diablos negro No tengo nada Nada Y eso de que te pegue un golpe Te estune Y luego te pegue otro Y te mate Es terrible Es terrible Así que Ya veremos a ver Cómo encaramos al Diablos negro Va a ser difícil Bueno pistachos Pues nada más Lo digo en todos los vídeos Si os gusta el contenido del canal Y las cosillas que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados En compartir mis vídeos Por las redes sociales Me dais un favor Inmerso pistachos Ya habéis visto Ya habéis visto que el Bazelgeuse Cobra mucho por la parte eléctrica Así que pegarle por ahí La verdad es que Está bastante bien Ha salido bastante guay Pero ya sabéis Si cogeis esa investigación De 30 minutos Rapidito Hacerle mucho daño Vale No os quedéis empanados Porque os va a faltar tiempo Y siempre capturarle Vale Que os da más objetos Así que nada más Una vez más Agradeceros todo el apoyo La verdad es que me están flipando Todas las nuevas suscripciones Todos los comentarios diarios De verdad Muchísimas gracias Sois geniales De verdad Pistachos Me estáis haciendo vivir un sueño Entre todos Así que nada más Nos vemos en el siguiente capitulazo Vale No sé si No sé de qué irán No sé si volveremos otra vez Con Diablosos Negro No sé si Haremos Rata del Celeste No sé si haremos un Dragon Anciano No tengo ni idea Así que estaros atentos Y a ver a qué nos enfrentamos Hasta luego pistachos Chao